Hoy estamos aquí en el Pipicán de Nueva Espuña para anunciar que se reabren los pipicanes, tanto este de Nueva Espuña como el que está al lado de las dependencias de policía local. Sin embargo, hemos puesto unas normas antes de entrar, como un aforo limitado a cuatro personas, así que es importante respetar este aforo y si está completo, esperar en la entrada hasta que una persona salga. Y también es importante el uso de mascarilla, se recomienda el uso de mascarilla. También aconsejamos traer una botella con agua para las mascotas, ya que el agua de la fuente va a estar cortada temporalmente para evitar un posible punto conflictivo de contagio. Así que espero que tanto todos vosotros como vuestras mascotas estéis en un óptimo estado de salud y espero que podáis disfrutar con ellas en los pipicanes.